Un saludo afectuoso a todos los televidentes. El día de mañana, como todo el país lo sabe, vamos a firmar, o si fue el presidente Santos va a firmar, con la campaña de las FARC de nuevo acuerdo. Inmediatamente este acuerdo será presentado al Congreso. Estamos citados para las 2 de la tarde para presentar la proposición que firmarán los líderes de la Unidad por la Paz. Una proposición que citará a un debate para el día martes. Ese debate será amplio y suficiente, donde invitaremos a los líderes del sí y del no. Vamos a invitar a Marta Lucía, a los líderes del no, a Ordóñez, a Garvin Hoyos, a todos los líderes del no y también a otros líderes del sí. Una vez se termina este debate, que puede ser el martes, puede ser el miércoles, o inclusive el jueves, pues votamos una proposición final, que es la que refrenda por los acuerdos. Eso lo hacemos con base en las facultades que nos da la ley. El día más tarde lo hacemos, un poco más lento, pero igual lo hacemos. Una vez se apruebe la representación, viene la implementación. Y con la implementación, pues el primer proyecto de ley es amnistía, que esperamos salga antes de diciembre. Los otros proyectos de ley, como Justicia Especial para la Paz, Lucha contra los Paramericanos, Participación Política de las FARC, como son actos de legislación, pueden tomar el pleno 4 y 5 meses. Gracias.